¿Pues como va a ser vuestro puto alquiler si estoy yo? ¿Estáis puto...? Llámalo, llámalo, llámalo No me toques ¡FUERA! ¡FUERA! ¿Quién es que? ¡As ArtoSquad! ¿Estáis ready? Porque literalmente creo que para el video de hoy no lo estáis Así es todo, no olvides subirse a la ArtoSquad pulsando este botón de suscribirse siguiéndome en Instagram y utilizando el código Arta ¡Que calor! Quiero ver una más gracia en donde ¿Y esto? Seguro que es el piso ¿Esto de quién es? Mira todo esto de aquí Y eso sobre... Parece que hay alguien aquí Esto es muy grave ¿Quién coño sois? Cuando entraron esas dos chicas realmente mi corazón se paralizo ¿Quién coño sois? ¿Cómo habéis entrado aquí? ¿Cómo habéis entrado aquí? ¿Quién eres tú? No, ¿que quién sois vosotras? Yo llevo aquí viviendo más de dos días ¿Quién coño sois vosotras? ¿Quién coño sois vosotras? ¿Cómo habéis alquilado este piso? Es putamente imposible Literalmente ¡Seguía flipando! Es imposible, voy a llamar al puto... ¿Cómo no voy a grabar? ¿Habéis entrado en mi puta casa así por la cara? No, estás tú en nuestra casa Pero vamos a ver que llevo aquí Voy a llamar al propietario ¿Dónde está mi puto móvil? No, sí, sí, llamarlo, llamarlo ¿Quién coño sois? ¿Cómo habéis entrado aquí? La mascarilla, ¿no? Así por la cara Pues porque es vuestro alquiler ¿Pues cómo va a ser vuestro puto alquiler si estoy yo? ¿Estáis puto...? Llámalo, llámalo ¿Puedes ir ya recogiendo tus cosas? Ni te acerques a mí, ni te acerques a mí La primera idea que se nos ocurrió era llamar al propietario Y esto fue lo que nos dijo ¿Quién? Eh, hola ¿Hola? Eh, te comento Llevo aquí ya un día y pico Y de repente, o sea, literalmente a las 12 Han entrado dos chicas por la cara O sea, pero por la carísima Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Es de 12 habitaciones el piso ¿Tú te estás oyendo lo que estás diciendo? Que han entrado dos chicas que ni siquiera conozco Sí, bueno, son majas, ¿no? Pues vas a conocerlas No hay problema, ¿no? Pero es que, es que no quiero conocerlas Quiero estar aquí solo Con vosotras Con vosotras, con policinos Hemos pagado el dinero Hombre, ¿sabes? Este tema hoy de Covid, de dinero, de confinamiento Es muy... Tenemos que apretarlo todos Si te tienes que apretar Te puedes apretar en otro piso Este yo te lo he alquilado yo Hombre, te entiendo Pero entiéndeme ahí también Visos de 12 habitaciones Te tengo que sacar dinero Es que no puede ser O sea, no puede ser Que me digas que voy a vivir aquí solo Y después no voy a vivir aquí solo Pues que te vuelvo a entender Bueno, vos a ver, no voy a salir a entrar No pasa nada Entonces, ¿qué hago? Pues es irte O te ayudo Sí, sí, eso, eso Irme, o sea, irme Irme, irme a dar cuenta Que no me voy a ir porque Que nosotras no podemos ir Nos tenemos que dormir hoy en día Pues... He venido aquí a vivir solo Entre las dos chicas por la cara O sea, yo he estado durmiendo He entrado por la cara Están sentadas en mi sopa En mi ropa Y me están diciendo que quieren vivir aquí Bueno, da igual Déjalo, tío Lo soluciono ya porque Porque estoy viendo que no ¿Qué hacemos contigo? ¿Qué hago yo con vosotras? No, ¿qué hacéis vosotras conmigo? Claro, no nos vamos a mover Pues, mira, sinceramente No tengo ni puta idea De lo que vais a hacer Pero aquí Vamos a respetarnos todos Si vais a vivir aquí Vamos a respetarnos Mientras que yo estoy grabando Porque literalmente He venido aquí a grabar No podéis Entrar a la cámara O sea, aquí cuando yo estoy grabando No podéis entrar No podéis entrar Porque literalmente es que No, no podéis entrar ¿Pero tú que te crees el jefe? Porque hayas pagado He venido aquí primero No tenemos más dinero Ya hemos pagado todo Pues perfecto Si no tenéis más dinero Irás a la segunda habitación Toda la nuestra Toda la nuestra La habitación principal Si, la habitación principal Venid, venid, venid Vosotros Esta habitación La hacéis Hacéis lo que queráis Pero no voy a pasar con ese blogger Aquí ni lo conocemos Lo siento No, jajaja Aquí no vas a pasar 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 Lo siento, pero estás Esto es lo mismo para acá, mamá Puedes quitarle a la cámara Pareces Vale Sí, ven Fuera, fuera No me toques Fuera ¡Fuera! ¡Levantate! No me voy a levantar Que te levantes Que no me voy a levantar Que te vayas tú Tengo mucha más fuerza que tú, eh, niña ¿Cuántos años tienes? Y ya no me llaméis niña, eh ¿Cuántos años tienes? Vete a volver a otro sitio Tira para allá Tira, fuera, fuera Tú también, fuera No tengo ni puta ni de cómo llamáis Vosotras, a esa habitación Si queréis, os la abro yo como un buen caballero Pero vosotras, aquí Porque yo me voy a quedar ahí Yo no quiero vivir con ese gilipollas ¿Te crees que yo sí? Pues hemos pagado todos Y vivimos todos Así que para adentro Somos dos contra uno Esto va a ser vuestro ¿Qué es eso? Está todo desordenado ¿Qué es todo esto? Las pijas del barrio han entrado en mi casa Perdona, payaso ¿Qué has dicho? Esto lo primero, ni lo toques ¿Qué es esto? ¿Pero de qué va? Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Es que, es que, es que Ay, ay, mira Ya está Encerrada ¿De aquí? De aquí no salen, chaval De aquí no salen, chaval De aquí no salen Ahora fliparéis con lo que pasó Este es bueno Así que vamos a tener Sumamente cuidado Hola amigo, abre Abre ¿Qué quieres? ¿Tienes comida o qué? Estamos de viaje 5 horas Estoy jugando, dejarme en paz ¿Tienes comida? Tenemos hambre Pues yo qué sé, mirad la naviera por allá Yo qué sé Encima estoy grabando Y así como he estado literalmente por aquí Es un zoom Anda, cállate Chavales, literalmente estoy más tocado que Qué asco Guau, pero ¿Por qué huele tan mal? ¿Qué porquerías de vida el que chido? Toma la angosta, toma la angosta Toma la angosta, mira Que le jodas, tío Vale, 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 vale No, Baltazar, hijo de mi vida, Baltazar ¿Qué hacéis con mis putas Oreo? ¿Qué dicen que tenemos hambre? Que le he hecho a su Oreo ¿Qué? ¿Pero qué haces? Que hambre, que le voy a... Dejad las putas Oreo ahí ¿Que no es que no? Mira, mira, mira Mmmmm Que es una puta maldición, tío Es una puta maldición Después de eso Tuve que hacer un esfuerzo enorme Para que se me presentaran Hola Y... Punta Z Ahí lo tengo ¿Ya? ¿Quieres acopiar? No, gracias Venga, aprovechado Muchas gracias Y bueno, ahora que estamos viviendo juntos No sé, al menos vamos a presentarnos Porque es que no os puedo llamar chavadas todos los ratos Yo te voy a llamar gilipollas seguramente Vale, ¿cómo te llamas? Cherry Yo me llamo Lisanda, pero llámame Alice ¿Aless? ¿Quieres que te llame Alice? Vale, a mí no me hace falta que llaméis gilipollas Gracias, seguro ¿Segurís? Ya venimos Yo me llamo Arta No podría decirlo igual Cuando ellas se fueron a la tienda se me ocurrió hacer una cosa Que ahora mismo vais a flipar Vale, chavales, la chica Las chicas, como habéis visto, han venido ahora mismo de la tienda Y vamos a gastarle una pequeñita broma Que pesadas, tío Hola, buenas tardes Mira, ¿qué haces? Ay, para, para Venga No me lo creo Vale, ya, dejadme un pal ¿Qué vale pagarme el sombrero? ¿Qué vale pagarme un igual? No me lo creo Yo no me río, pagaba por él Vale, ¿qué habéis traído aquí? Que si pan, que si pan, te veo por ahí Mira, mira, para que te quejes, Oreo Para que lo veas, eh Vale, eh, ¿habéis comprado esto? ¿Al menos sabéis cocinar? Eh, tú sabéis Ellos ¿Ella o ella? Ella Pero bueno Ellas No se dieron por vencidas Hola, acabamos de robar esta cámara del chaval random que vive en nuestro piso Mañana le vamos a gastar unas bromitas especiales, ¿a que sí? Hmm, cuéntame qué tienes pensado Mañana ya veréis Si, yo tengo muchas ideas, muy buenas A fastidiarla Así que esto solo acaba de empezar Lo enemy unlimited Me noticen Quir Lo 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 Lo